Hola que tal gente, estamos aquí en un nuevo video comentado y esta vez de PES 2016 Hoy les vengo a traer un video sobre el nuevo DLC del 29 de Octubre Bueno, nuevo no, ya está el DLC, salió hace unas horas y en serio el DLC ha dejado indignado a muchas personas Bueno, a mi no mucho, a mi poquito nomás, a mi poquito Bueno, y a personas que he estado esperando el DLC desde mucho tiempo como yo Pero hoy les vengo a traer los fichajes que faltan porque como ustedes saben Konami solo ha añadido el 50% de los fichajes Faltan 150 fichajes como ha dicho Konami Y hoy día les vengo a traer algo de 50, los cuales son Martial del Mónaco, lo más importante Martial está en el Mónaco pero debería estar en el Manchester United Jonas Gutiérrez está libre pero debería estar en el Deportivo La Coruña Alexander Son, no entiendo casi en el Barcelona pero debería estar en el West Ham United Denis Suárez está en el Sevilla pero debería estar en el Villarreal Doría está en el Marsella pero debería estar en el Granada Marco Andreoli está en el Inter pero debería estar en el Sevilla Mauricio Isla está en la Juventus pero debería estar en la Marsella Hernanes está en el Inter pero debería estar en la Juventus Paolo Guerrero no tiene equipo, está en la selección pero debería estar en el Flamengo Hashim Mastur está en el Milan pero debería estar en el Málaga De Zegli está en la Juventus pero debería estar en el Marsella Moises está en el Chelsea pero debería estar en el West Ham United Y Mario Lemina que están en la Marsella pero debería estar en la Juventus Y a estos cinco futbolistas que le voy a mencionar Ahora también son muy importantes pero en serio no los he encontrado en el PESI no sé dónde están Debería buscarlos pero también son muy importantes como Jorion Lescott que debería estar en el Aston Villa Raúl García el del Atlético de Madrid no lo encuentro pero debería estar en el Athletic de Bilbao Felipe Melo debería estar en el Inter Lijajic en el Inter y Blachikowski en la Fiorentina Y ahora les voy a mencionar los demás futbolistas que en serio les voy a dejar en la descripción Todos los futbolistas que acabo de poner y les voy a mencionar ahora los futbolistas que son No los voy a poner con imagen pero los voy a mencionar ahora Los cuales son Bonera que está libre pero debería estar en el Villarreal Y Barbo debería estar en el West Ham United Jelavich debería estar en el West Ham United Joaquín debería estar en el Betis Pablo Hernández está en el Al Arabi pero debería estar en el Rayo Vallecano Newton está en el Udinese pero debería estar en el Granada Ricky Van Wallenkel debería estar en el Real Betis Matri debería estar en la Lazio Borini debería estar en el Sunderland Maiga está en el West Ham pero debería estar en el Al-Nasar Mangunson está en la Juventus pero debería estar en el Chesena Aaron Miguez está libre pero debería estar en el Braga David Concha está en el Real, no sé, pero debería estar en el Numancia Funes Mori está libre y debería estar en el Everton Javi Guerra debería estar en el Rayo Vallecano Adrián está libre y debería estar en el Villarreal Marinho debería estar en el Levante Papadiop debe estar en el Español Zepović debería estar en el Getafe o Acaso debería estar en las Palmas John Córdoba debería estar en el Granada Lindegar debería estar en el West Bromwich Albion Y Pozuelo en el Genk Y ahora unos 5 futbolistas, unos 2 futbolistas libres que no tienen equipo y deberían sacarlos Como es Hanusak que está en el Dortmund y tienen que sacarlo del Manchester United Chicharito que está en el Evercruz y tienen que sacarlo del Manchester United Pozo está libre y debe estar en el Almería Y Mandu del Moral que está libre y debe estar en el Valladolid En serio espero haberles ayudado demasiado porque he demostrado bastantes futbolistas Y para que completen los fichajes y para que puedan jugar bien en serio Y bueno chicos eso ha sido todo Si te ha gustado el video dale like, compártelo y suscríbete Mayoría muchísimo en serio Y nos vemos hasta el próximo gameplay Adiós ¡Suscríbete!